Buenas tardes, soy Jeanette López, bienvenidos a esta edición de las noticias locales. Personal del Cuerpo de Bomberos Municipales y Emergencias Médicas se dieron cita hoy en el Centro Cultural de Mayagüez, donde el alcalde de ese ayuntamiento, José Guillermo Rodríguez, hizo entrega de modernos y sofisticados equipos de protección que serán utilizados por primera vez en la isla. Jacqueline Martínez amplía. Equipos de trabajo de alta calidad fueron entregados a 15 bomberos del municipio de Mayagüez y a personal de emergencias médicas. Varios funcionarios recibieron cascos, botas, guantes y hasta chaquetas. Según el propio alcalde, los empleados del Cuerpo de Bomberos Municipales de Mayagüez serán los primeros en utilizar uniformes tan sofisticados a nivel isla. Este equipo, como se ha anunciado en el día de hoy, es un equipo sofisticado y adelantado de poca utilización en los Estados Unidos y ya hemos podido traerlo aquí a Mayagüez al Cuerpo de Bomberos Municipales, que fue el primer cuerpo de bomberos creado en nuestro país y que todavía se mantiene luego de sobre 100 años de servicio aquí en la ciudad de Mayagüez. Es un material que los guantes son resistentes a cortaduras, los cascos son mucho más fuertes, las botas están hechas de fibra de carbón, mucho más livianas para el buen funcionamiento de los bomberos. En la actividad se reconoció la indispensable labor que realiza cada personal de emergencias médicas y del Cuerpo de Bomberos Municipal, mientras se resaltó la importancia de fortalecer la seguridad del municipio de Mayagüez a través de la implementación de nuevos proyectos. Aquí tenemos alrededor de 60 compañeros empleados, en diferentes turnos tenemos un parque de bomba en el área del quemado, hay otro planificado para el área del maní y vamos a fortalecer, que es la sede principal donde está en el barco de salud, vamos a hacer otras mejoras allí para fortalecerlo, inclusive comprar equipo nuevo, entre ellos esperamos poder traer un nuevo camión bomba para establecerlo en el aeropuerto de Eugenio María de Osto cuando tengamos la oportunidad de tener la injerencia en ese aeropuerto. Para noticias locales les informaron Luis Ortiz y Jacqueline Martínez. En otros temas, el dermatólogo acusado de colocar dos cámaras espías en el baño privado de su consultorio, logrando grabar a una empleada mientras hacía uso del sanitario, se declaró culpable a cambio de que se le reclasificara el delito a una tentativa de grabación ilegal. Veamos. Tras casi un año y medio de las acusaciones, ayer el licenciado Harry Padilla, quien representa la defensa del doctor Ángel Luis Rivera de los Ríos, se acercó a la Fiscalía en busca de un acuerdo para que su cliente se hiciera culpable a cambio de reclasificar los delitos a una tentativa. La Fiscalía aceptó el ofrecimiento luego de consultarlo con la perjudicada, quien dijo sentirse reivindicada y satisfecha de que el dermatólogo aceptara su responsabilidad. La reclasificación de los cinco delitos de grabación ilegal a un delito de tentativa de grabación implica que el doctor será sentenciado a una pena mínima de 13 meses a un año y medio en probatoria. Por el contrario, si un jurado lo hubiera declarado culpable, éste hubiera pasado tres años en la cárcel. En este caso, la Fiscalía le imputó al dermatólogo de 66 años violentar la intimidad de una mujer tras colocar dos cámaras espías tipo bolígrafo en el baño privado de su consultorio y grabar en cinco ocasiones a una empleada identificada como Maridolis Nazario. En las grabaciones se observaba al dermatólogo colocando las cámaras y vídeos de las partes íntimas de la perjudicada. La sentencia será fijada el próximo 30 de enero. Gracias por continuar con Noticias Locales. Un experto del arte de doblar papel trabaja en las figuras de los reyes magos para exhibirlas en los lugares donde lo inviten a partir de la próxima semana. El artista ecuatoriano, pero establecido en Puerto Rico, sueña con crear una asociación y desarrollar el arte japonés del origami en la isla. Veamos. Con 15 años de experiencia, son miles las figuras de papel que ha realizado Andrés Valverde, un ecuatoriano residente en Puerto Rico que aprendió el arte japonés del origami leyendo libros. Empecé gracias a mi madre, ella es maestra de manualidades en el Ecuador, ella es muy, muy hábile, ella hace muchas cosas y creo que de ella heredé la habilidad en las manos. Empecé con un libro leyendo cómo doblar esta estrella y ya hoy por hoy he hecho muchas, muchas cosas de papel. Andrés, quien reside con su familia en Cabo Rojo, hace un tiempo quedó sesantiado de la manufacturera Proper y mientras consigue un nuevo empleo, se ha dedicado a la artesanía a través del origami, que es el arte de doblar papel. Su conocimiento lo ha llevado a dar talleres en escuelas, hacer trabajos para distintas actividades y a exhibir sus obras. Sueño a futuro, crear una asociación, una escuela, un taller con gente de aquí de Puerto Rico, no importa la edad, pueden ser desde un año a 100 años, personas que pueden hacer figuras de origami, con el afán de que esta asociación pueda participar de las convenciones de origami que ya actualmente se realizan en Estados Unidos, en Europa, en Japón también. Hace dos años este artista erigió los tres reyes magos en camello a una mayor escala. Ahora trabaja nuevamente en las figuras que serán de una altura de seis pies aproximadamente, pero montados a caballo. El propósito es exhibirlos primero en la iglesia a la que asiste y luego está dispuesto a llevarlos a las plazas públicas y a donde lo inviten para exponerlos. La primera razón es que no se pierda la tradición puertorriqueña de los reyes magos. Mi intención es dar a entender y tocar la sensibilidad del puertorriqueño que existe un cuarto rey mago. Ese cuarto rey mago es el que da de sí para los demás. Y cuando estás al servicio de los demás, solo estás al servicio de Dios. Que ese es el mensaje de que esa tradición no se pierda, esa magia que la he adoptado como mía al llegar a Puerto Rico. La emisora Radio 1-1340 y la Administración Municipal de Aguada están invitando a el aguinaldo navideño 2 que se llevará a cabo este próximo 5 de diciembre en la plaza pública de ese municipio. Esto será desde las 6 de la tarde mañana viernes. Amigos, así concluimos esta edición de las Noticias Locales. Yo regreso a las 10 y 50 de la noche con una nueva edición. Será hasta entonces. Ahora que pasen todos, buenas tardes. ¡Suscríbete!